Listo. Bien muchachos, entonces, dentro de nuestro programa para hoy tenemos que hablar de la electrocución. Sí, o las quemaduras por fuentes eléctricas. En ese orden de ideas, hoy teníamos programado una charla por parte de... ¿sabe, creo? Sí, señor. Bien. ¿Arranco? Entonces, pues, arranque. Listo. ¿Puedes toque? Dale, dale. Todo tuyo. ¿Alcanza nadie a mi pantalla? Sí, cierto. Sí. Ay, se me puede ir más. No puedo encoger acá esto. Sí. Ay, se me puede ir más. No puedo encoger acá. 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 No puedo encoger acá Listo Elizabeth, activa tu audio que no te escuchamos. Listo Elizabeth, activa tu audio que no te escuchamos. Listo, ahora sí. Entonces a mí me tocó los primeros auxilios en incendios y lesiones eléctricas. Las lesiones eléctricas ocurren en el organismo cuando este cierra el circuito entre los dos elementos que están sometidos a una diferencia de tensión. Es decir, existe un punto de entrada y otro de salida de la corriente eléctrica. El paso de la corriente a través del cuerpo da lugar a dos tipos de efectos. El térmico dando lugar, por ejemplo, a quemaduras y sobre estimulación, por ejemplo, a la electrocución. Las quemaduras eléctricas son lesiones locales producidas por el efecto térmico de la electricidad. Estas quemaduras provocan grandes destrozos dentro del organismo ya que la corriente viaja por los nervios, vasos sanguíneos, etc. Ocasionando calor y destrucción de los tejidos y sale por un punto distinto que generalmente está en contacto con otra superficie. Entre estos el suelo, el objeto metálico, etc. Estas lesiones cutáneas se agravan cuando existen zonas húmedas. Efecto tetanizante. Es el efecto que produce la electricidad por el mecanismo de sobre estimulación celular, produciendo violentas contracciones musculares en el organismo que pueden ocasionar fracturas, lustraciones en huesos y articulaciones. La electrocución. Se produce por el mecanismo de sobre estimulación celular de órganos vitales, sobre todo a nivel cardíaco respiratorio y cerebral. Si la descarga afecta a la musculatura cardíaca, puede provocar una fibrilación ventricular y esta puede llevar al paro cardíaco. Si afectara la musculatura respiratoria, podría provocar una parada respiratoria y esta vez llevaría a un paro cardíaco. Las lesiones por electricidad pueden manifestarse de forma súbita, inmediata a la electrocución o bien puede aparecer pasadas unas horas del accidente. Por tanto, se deberá vigilar constantemente al accidentado hasta la llegada del equipo profesional. Actuación en caso del accidente. Entonces, ante cualquier accidente siempre se debe activar el sistema de emergencia. Para ello se debe recordar las iniciales de las tres actuaciones, que es proteger al corredor, ya conocido como el parx. Liberación de un accidentado por electricidad. Antes de tocar al accidentado se debe cortar la corriente. Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar al accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando materiales aislantes tales como madera, goma, etc. Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del accidentado al cortar la corriente poniendo mantas, abrigos, almohadas. Si la ropa del accidentado ardiera mediante sofocación, echando encima mantas, prendas de lana, nunca acrílicas, o bien lo haríamos rodar por la superficie en que se encontrase, nunca se utilizaría agua. Evaluación primaria y secundaria del accidentado. La evaluación primaria, una desactivada del sistema de emergencia PAS y a la hora de socorrer, debemos establecer un método único que nos permitirá identificar las situaciones vitales o de emergencia médica. Para ello evaluaremos los signos vitales en este orden. Conciencia, respiración y pulso. Liberación de un accidentado por electricidad. Lo que hay que hacer, intentar quitar la corriente. Si no fuera posible, tratar de liberarlo protegiendo adecuadamente con guantes aislantes. O en caso de no disponer de ellos, usar una bata o otra sustancia no conductora de energía. Cogerle por la ropa, no intentar cogerle por la mano o por cualquier otra zona corporal descubierta, porque el riesgo será mayor. Liberación de un accidentado por electricidad. Bueno, lo que no hay que hacer. No intentar liberarlo sin protegerse. No cogerle por las axilas. Esto es muy peligroso, porque al estar normalmente húmedas, el riesgo de choque mano a mano es elevado. Método de respiración artificial. El método boca a boca es el método más directo de reanimación que está al alcance de cualquier persona. Sin más requisito que un sencillo entrenamiento. Debemos impulsar el aire de nuestra respiración a los pulmones del accidentado para que se encuentre en parada respiratoria. Para ello, las vías respiratorias del accidentado deben estar libres para que el aire pueda llegar a los pulmones. Para ello, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que no existe ningún cuerpo extraño en la boca del accidentado. En caso contrario, debemos extraerlo o limpiar la boca con el dedo o con trapo o un pañuelo. Método de respiración artificial. Con el accidentado boca arriba, echamos la cabeza atrás como podamos llevando la parte inferior de la mandíbula hacia adelante. Taparemos la nariz del accidentado y por la boca insuflaremos con fuerza el aire de nuestra respiración. Masaje cardíaco externo. Para realizar el masaje cardíaco externo, debemos proceder de la siguiente manera. Primero, el accidentado debe estar tendido boca arriba sobre una superficie dura. Dos, nos colocaremos de rodillas a su lado. Y tres, colocaremos la parte posterior de la mano sobre la parte inferior de extensión. Y sobre esta mano apoyaremos a la otra. Aquí vemos cómo se hace. Listo. En esta posición presionaremos con fuerza el esternón. Haciéndole descender unos tres o cuatro centímetros a continuación. Pesaremos la presión para que el esternón se recupere. Estas compresiones se deben repetir a un ritmo de unos 60 o 70 veces por minuto. Yo aquí coloqué la imagen, como nos ha dicho el profesor, de 100 compresiones por minuto. Evaluación secundaria. Una vez hecho el control de los signos vitales, se procede a realizar la valoración secundaria consistente en evaluar las heridas, quemaduras, fracturas, hemorragias, procurando no agravarlas y mantenerlas en el mejor estado posible hasta la llegada del equipo profesional. Eso en cuanto a la electrocución, ahora vamos en casos de incendio. ¿Cómo actuar en casos de incendio? Guardar la calma, evaluar la situación, trata de ver qué se quema y en qué cantidad, el sitio donde está el fuego, si este puede propagarse. De la voz de alarma primero a los bomberos y posteriormente a las personas más cercanas. Trata de controlar la situación, retirando a las personas a un lugar seguro o utilizando un extintor. Si el incendio tiende a propagarse, evacúa el área. Baja por las escaleras de emergencia, no utilice los elevadores. Si no puedes bajar, intenta subir hasta la azotea, deja abierta la puerta de acceso hasta la misma para que el humo no se acumule en el cubo de las escaleras. No te encierres en baños o clósetes, ni te metas debajo de mesas, escritorios, cama, etcétera, ya que el humo y el calor invadirán todo el área. Si está totalmente oscuro, sigue una pared y no te separes de ella. ¿Cómo auxiliará a una víctima de las llamas? Evita que la víctima corra. Si hace esto, se avivarán las llamas. Asegúrate de que las manos de la víctima cubran su cara. Antes de tocar la víctima, es importante verificar si está en contacto con algún tipo de energía eléctrica. Pon a la víctima en el piso y cúbrela con una manta, cortina, toalla para sofocar las llamas. Si no tienes con qué envolver a la víctima, debes hacerla rodar sobre el piso hasta que el fuego se apague. Personas intoxicadas o leccionadas. Guarda la calma ya que con tu actitud ayudarás a la víctima. No hagas comentarios sobre la situación real de las lesiones de la víctima o respecto al incendio. No abandones a la persona lesionada durante un incendio. Cuando ocurre una lesión grave, un método para mover a la víctima hacia un lugar seguro es limitado sus movimientos, arrastrándola por medio de sus ropas o utilizando sábanas o oijas, cortinas o pedazos de alfombra. Recordatorio. Lo más importante en cualquier tipo de emergencia es salvar la vida. Solicita inmediatamente la emergencia como es el cuerpo de bomberos. Nunca vayas solo a combatir un incendio. En caso de incendio, por ningún motivo deberás permanecer en un lugar en donde haya humo o gases venenosos. Sal de inmediato. La capacitación y la práctica en simulacros de evacuación en caso de incendios es la medida preventiva más efectiva para el control de este tipo de eventualidades. Si tienes dudas en cuanto al control de una emergencia, no sabes qué hacer al respecto, retírate del lugar. Listo, profe. Eso es todo. Bueno, bien, Elizabeth, muchas gracias. Gracias, profe. Descansó. Sí. Respire. Bien, Cristian. ¿Dónde anda, Cristian? Bien, ya te vi. Juan Sebastián. Estoy de profe. Juan Sebastián, también ya te vi. Listo. Rol David, también ya te vi. ¿Presenta? Ana, está en un tranco, pero ya hizo. Listo. Juliana, Paula. Ya, también está. Juliana, Paula. El gasto, el profe. Estefanía. El intermío está bastante. Presidente, profe. Listo, Juliana, gracias. Estefanía también, listo. Lidia. Lidia debe estar por entrar. Bueno. Laura, Camila. Bien. Presente, profe. Andrea Mejía. Presente, profe. Nini Montalegre. Bien. Jesús Montes. Jesús Montes, bien. Presente, profe. Elizabeth, listo. Lili, Tobar, bien. Harold David. Presente, profe. Solo póngala en la bácula. Harold Velázquez. Y Víctor Alejandro tampoco ha entrado. Bien. Listo, muchachos. Entonces, bueno. Vamos a complementar entonces la información que ya Elizabeth nos está, nos estuvo compartiendo. Espero que como todas las noches estén participativos, preguntando. Bien. Bueno, entonces ella ya nos hizo una muy buena introducción del tema relacionado con las quemaduras eléctricas o por exposición a una corriente eléctrica. Y, pues, desde el punto de vista de los primeros auxilios, que es lo que nos compete para esta materia, pues vamos a complementar un poco ese tema. Bueno, las generalidades. Siempre que tenemos una lesión o una, un accidente relacionado con corriente eléctrica o con fuentes de electricidad, pues casi siempre vamos a tener esto. Son unas lesiones cutáneas, vamos a tener lesiones de tejidos profundos, vamos a tener conversiones de energía eléctrica en calor, vamos a tener pacientes politraumatizados y los sitios de incidencia de este tipo de accidentes generalmente están relacionados con el hogar y también con el trabajo. Fíjense que ella hablaba de que vamos a tener un punto por el cual va a ingresar la energía y vamos a tener un punto por el cual va a salir ese choque eléctrico. Generalmente la presencia de fuego o de llamas no se da en nuestra piel, sino se da en las ropas que tenemos puestas, en nuestra vestidura. Entonces, cuando una persona queda expuesta a una electrocución, es muy frecuente que la ropa se encienda y que la ropa quede en llamas. Y pues las llamas van a generar otras lesiones adicionales a las que ya nos va a generar la electrocución, pero que también van a ser obviamente muy importantes para afectarnos anatómicamente hablando. Entonces, son como las lesiones cutáneas que más pueden presentar. Siempre los tejidos por donde va a pasar esa onda eléctrica o la corriente, va a ir dañando tejidos. Y los tejidos, pues a medida de que van ingresando al cuerpo, pues se va profundizando más. Eso quiere decir que si entra por un brazo, inicialmente pues nos va a afectar la piel y a partir de ahí empieza a afectar todos los tejidos que se van encontrando a su paso. Entonces va afectando los músculos, nos va afectando los mismos huesos, ¿sí? Y nos va lesionando todos esos tejidos. Siempre va a tener, como les digo, un punto de ingreso y un punto de salida de esa corriente eléctrica. Aparte de afectarnos los músculos, pues también puede llegar a todos nuestros órganos viscerales. Entonces puede coger el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino e irlos lesionando. Y también nos puede afectar órganos principales. ¿Cuáles son los órganos principales? Anatómicamente hablando, todos los órganos tienen una importancia, pero pues hemos definido algunos como principales. ¿Quién me los recuerda? Puede ser la piel. La piel, bueno, digamos que la piel, dijimos que era la piel de nuestro cuerpo. Pero hay ciertos órganos que se denominan órganos blancos. Que cuando uno de ellos falla, el compromiso de vida es más alto. Que más falla es como el corazón, ¿no, profe? En una situación de esas. El corazón es un órgano blanco que si llegara a fallar, independiente que sea por la onda eléctrica, pues pone en peligro vida. El otro órgano blanco es el cerebro, el corazón y los riñones. Fíjense que en estos tres órganos, riñones, corazón y cerebro, son tan importantes que cuando siempre falla uno de ellos, tenemos una enfermedad grave. Si tenemos una afectación cerebral, estamos fregados. Si tenemos una afectación cardíaca, estamos fregados. Y si tenemos una afectación renal, estamos fregados. Mientras que cuando tenemos una enfermedad pulmonar o digestiva o de otro tipo de órganos, muchas veces se pueden manejar, controlar y sobrellevar para, digamos que, aumentar un poco la sobrevida de ese tipo de enfermedades. Bien, casi siempre esos pacientes terminan poli-traumatizados, con fracturas, con edemas, con inflamaciones, con escoriaciones, con todo tipo de heridas. Bien, sigamos. Fíjense, como siempre, entonces, o como en las últimas clases que hemos tenido, las, las, digamos que las personas más involucradas en los accidentes terminan siendo los niños, ¿cierto? Entonces, los niños menores de 5 años, claramente, que son los que no tienen cierta conciencia aún de algunas cosas. Bueno, aquí tenemos los chicos. Profe, qué pena, el internet tiene una red muy mala, no me deja ingresar. Paro, mando un audio. Tampoco puede estar, esperemos. Bien, entonces, no sé si alcanzan a ver en la imagen, unas flechas que indican como, como una secuencia, ¿cierto? Entonces, ingresa la onda eléctrica, sigue un recorrido por el cuerpo y sale, ¿sí? Y sale. Esas ondas, o esa, o esa forma de distribuir, puede cambiar. Se llaman arcos, ¿sí? Los arcos, los arcos eléctricos pueden ser que ingrese por un brazo y salga por el otro, que ingrese por un brazo y salga por la cabeza, que ingrese por un brazo y salga por la pierna del mismo lado, que ingrese por un brazo, atraviese hacia la otra mitad del cuerpo y salga por la pierna del otro lado, como puede ser que ingrese por un pie y suba y salga por el brazo del mismo lado, o por el brazo del otro lado, o entre por un pie y salga por el otro. Todos esos se llaman arcos eléctricos, ¿sí? Esos arcos, pues, hacen como una especie de circuito por donde entró y salió esa onda eléctrica, ¿sí? Y ese mismo circuito es el mismo por donde se van a ver las lesiones involucradas. Por donde pasa la onda es por donde vamos a tener las lesiones, ¿sí? Fíjense aquí en esta otra imagen, es una quemadura muy marcada por, seguramente se echó a la boca un cable pelado y le generó esa quemadura. Bien, vamos a hablar de términos que no tienen que ver con la parte anatómica ni con el cuerpo, tienen que ver más con la parte ocupacional, que es lo que estamos estudiando nosotros. Y son términos importantes que debemos conocer. A ver, entonces, si quieren, por favor, esto, cómenlo o apúntenlo, es importante saber. El choque eléctrico es el efecto fisiopatológico resultante del paso directo o indirecto de una corriente eléctrica externa a través del cuerpo. Listo, entonces, cuando nosotros tenemos ese contacto con esa fuente o con esa corriente eléctrica, a eso le llamamos choque eléctrico. Listo. Hay otro término que se llama electrocusión. Casi siempre debe reservarse para casos que son seguidos por la muerte. Entonces, cuando no hay muerte, decimos que el paciente tuvo un choque eléctrico. Y cuando hay muerte, decimos que el paciente tuvo una electrocusión. Listo. Esas son las dos variables. ¿Qué es un efecto fisiopatológico? Ayer hablábamos de fisiología. Ayer dijimos y definimos qué era fisiología. ¿Qué era fisiología? Se nos olvidó. La fisiología es el estudio del cuerpo humano. La fisiología es el estudio de la función del cuerpo humano en cada una de sus partes o de sus sistemas. La fisiopatología es la función anormal. Anormal de algún órgano, de algún tejido, de algún sistema. Entonces, todo lo que es fisiopatológico quiere decir funcionamiento anormal. ¿Sí? O enfermedad. Patología es igual a enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad o una alteración de la función. Pero los choques eléctricos son efectos fisiopatológicos. O sea, una alteración de la función que resulta por el paso de esa corriente eléctrica. Y el término electrocución, pues ya dijimos, se reserva la muerte. Bien. Existen dos fuentes eléctricas. Una que se llama la electrización y otra que son los alcances de rayos. Entonces, electricización tiene que ver con esas fuentes de voltaje que vamos a encontrar nosotros en el hogar, en las empresas. Todas esas fuentes eléctricas, las tomacorrientes, los cables de tensión, los mismos cables de alta tensión que están en los postos de luz, en los contadores. Todo eso tiene que ver con la electrización. Y el otro es un efecto natural, que es cuando a uno lo alcanza un rayo producto de una tormenta eléctrica. Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a hablar de esos principios físicos que debemos conocer desde el punto de vista de seguridad ocupacional. Entonces, aquí tenemos cuatro términos nuevos. Electricidad, intensidad, voltaje y resistencia. Vamos a mencionarlos. La electricidad es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Listo? Entonces, un flujo de electrones a través de un conductor. El flujo de electrones crea una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a tener una intensidad que se mide en amperios. ¿Cómo medimos la intensidad de un flujo de electrones con amperios? ¿Alguien ha trabajado con electricidad? ¿Alguien ha medido amperios? Eso, las personas nomás que trabajan de pronto en cuestiones eléctricas de vehículos también tienen como medir los amperios de las baterías y las corrientes internas del vehículo y demás, ¿cierto? La fuerza que causa ese flujo de electrones se denomina el voltaje. Y ese se mide en voltios. Entonces, a nivel de... Generalmente en las casas tenemos voltajes de 110 y máximo 220 voltios, ¿cierto? A nivel interno de nuestros hogares y nuestras empresas y demás. Pero en las fuentes como los postes de luz y ya vamos a tener mucho más voltaje. Cualquier cosa que se ponga, o que se oponga, perdón, al flujo de los electrones crea una resistencia. Y las resistencias se miden en ohmios. En ohmios. Pues anotemos esos cuatro valores. Electricidad, intensidad, voltaje y resistencia. Que se miden en amperios, en voltios y en ohmios. Continuamos. Las formas de electricidad que encontramos son la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa, entonces, cuando los electrones fluyen en una sola dirección. Eso causa contracción convulsiva. Y la corriente alterna, cuando los electrones van y vienen a través de un conductor en una forma cíclica, se estandarizó a una frecuencia de 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo. Más peligrosa por causar tetania que prolonga el contacto de la víctima con la fuente. Ya lo mencionó en la exposición, Elizabeth. ¿Qué significa una tetania? Más peligrosa por causar tetania que prolonga el contacto de la víctima con la fuente. Es la tensión de los músculos. Es una tensión muscular generada por ese estímulo eléctrico que se hace tan fuerte que puede llegar a causar fracturas. Cuando la electricidad llega tan profundo que puede alcanzar un hueso y lo puede partir y puede dañar todas esas células del hueso, el hueso puede llegar a morir. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un hueso que no funciona, que sus células están muertas? En una extremidad, en un brazo, en una pierna, el hueso se nos fracturó y aparte de que se nos fracturó, se nos desintegró el hueso. ¿La mejor opción no es la amputación o no? La amputación de la extremidad es la única, la única forma de mantener al paciente con vías. Bien, toca amputarle esa extremidad porque ya es un tejido muerto. Bien, si nos queda tiempo, al final de la clase revisamos unas diapositivas de las amputaciones. Bien, siguiente. ¿Cómo clasificamos según el voltaje? Entonces, de bajo voltaje, que son las que están en los recintos donde vivimos, en las casas, en los hogares, son menores a 1000 voltios. Las encontramos fuentes de 110 y 220 voltios, que son suficientes para mover equipos electrodomésticos y la luz que manejamos nosotros al interior de nuestras casas. 110 y 120 voltios. Esas son las de alto voltaje. Alto voltaje de fuentes eléctricas mayores a 1000 voltios. ¿Las encontramos en dónde? ¿Quién lo dice? ¿En las empresas? Yo diría que en las redes de los postes de luz, vamos a tener voltajes mucho más altos. ¿Sí? Y por último, las de alto voltaje especiales que vendrían a ser los rayos que se generan por parte de la naturaleza. En tormentas eléctricas. Bien. La ley de ohmio. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿esto en qué afecta al cuerpo humano? Bueno, el mismo voltaje en diferentes partes del cuerpo genera diferentes resistencias. Eso depende del tamaño del tejido que esté afectando. ¿Sí? Depende de por dónde pase la corriente eléctrica. Se van a generar diferentes resistencias. No es lo mismo la resistencia de la piel o la resistencia de un hueso. La resistencia aumenta progresivamente, ¿sí? Según si se trata de nervios, de vasos sanguíneos, de músculos, de piel, de tendones, de grasa y de hueso. A eso me refería. Entonces, se van a manejar diferentes resistencias. Y recuerden que la resistencia es lo que hace que se frene esa velocidad de la corriente eléctrica. Así mismo, pues, vamos a ver afectados los órganos que se ven involucrados. Bien. Vamos a hablar entonces de las características de esas lesiones. Características de las lesiones. Lesiones profundas, lesiones por arco de electricidad, lesiones térmicas de superficie. La duración y la magnitud del flujo de corriente son determinantes del daño tisular. ¿Qué significa daño tisular? ¿Cuál es el sinónimo de tisular? Siempre que encuentren ese término tisular, significa daño de tejidos. Es igual a tejidos. ¿Sí? Y recuerden que los tejidos son los que forman los órganos. Entonces, dependiendo del flujo de corriente, de cuánto dure el contacto con esa fuente, y la magnitud de ese flujo de corriente, así mismo vamos a determinar el daño de los tejidos. Bien. 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 Bueno, entonces tenemos una imagen donde una persona generó una lesión sobre su piel. Se considera la lesión de entrada. Generalmente las lesiones de entrada casi siempre van a ser extremidades. O la fuente eléctrica entra por las manos, o la fuente eléctrica entra por los pies. Diferente de cuando se trata de un rayo, que sí puede entrar por la cabeza. ¿Ya? Que es una fuente natural. Pero en la mayoría de las veces es por manipulación. Necesitamos manipular la fuente de electricidad. Y pues, ¿cómo lo manipulamos? Con las manos, o por accidente con los pies. ¿Qué vamos a tener? Unas quemaduras. Y esas quemaduras se van a ver determinadas casi siempre de esta forma. Unas quemaduras como cuando uno se quema con un fósforo, o cuando se quema con una llama. Es una quemadura similar, ¿cierto? Que nos deja como enmarcada, o nos deja el sitio por donde tuvimos el contacto. Nos deja esas características que se ven en la imagen. Vamos a tener una lesión un poco más extensa. Y esa lesión va a estar relacionada a la lesión de salida. Eso quiere decir que ingresó por la mano y salió por la pierna. En este caso, ¿por qué sale por la rodilla? ¿Quién me dice? Y no por el pie. Tal vez la persona estaba arrodillada al momento de cuando le entró la descarga eléctrica. Muy bien, Camila. Entonces, generalmente ellos buscan el polo a tierra. Y si la persona está de pie, pues va a ser el pie el punto de salida. Pero si está arrodillada, el polo a tierra que encuentran es la rodilla. Muy bien. También tenemos en el abdomen. A veces el rayo no es que sea una regla general que entra y sale por los pies o lo que tengamos a tierra. También puede salir por otras partes del cuerpo. Fíjense que aquí tenemos unas lesiones muy bien demarcadas. Generalmente los rayos dejan lesión por donde pasan. Quiere decir que todos los órganos que seguramente están aquí al interior han sufrido una afectación por esa descarga. Y tuvo un punto de salida. Fíjense que es un paciente que ha sido monitorizado. Que tiene unos puntos donde le van a colocar los electrodos para medirle todo lo que tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón. Fíjense que como les he dicho en todos los accidentes, que tiene dos accesos venosos. No se limitan a cogerle una vena, sino que le cogen una vena de un brazo y una vena del otro. Eso es importante. El cambio de coloración de la piel. Claramente se ve que tiene lesiones en la piel tipo quemaduras. Sí, parece que tuviera un hematoma por debajo. Y ya todo lo demás lo irán los demás estudios que le hayan hecho. Pero seguramente debe tener alguna lesión interna. Lesiones específicas. Entonces, aquí es donde nos vamos nosotros a dedicar a hablar de ciertos órganos importantes. Chau. Y ya todo lo demás. Y ya todo lo demás. Bien. Entonces, en el caso del corazón, el corazón puede sufrir, a consecuencia de esa descarga eléctrica, una necrosis directa. Entonces, ¿quién me recuerda qué significa necrosis? ¿Cuál es la muerte del tejido? La muerte de las células, perdón. La muerte de la célula y si son varias células del tejido. ¿Cierto? Porque la unión de células forman tejidos. Entonces, en la apreciación puede ser una muerte celular o puede ser una muerte tisular o de tejido. Bien. Si vemos esta imagen, donde ustedes ven manchas negras, son sitios donde dejo de fluir sangre. A esos sitios ya no llegó más sangre, ya no llegó más oxígeno, se murió esa parte del corazón. Entró en necrosis o se infartó ese músculo. Esa es una necrosis directa. Recuerden además que nuestro corazón funciona ¿con qué? Con electricidad, ¿cierto? Nuestro corazón tiene cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas, pues se pueden ver alteradas. ¿Cómo se van a ver alteradas? Están presentando las arritmias, ¿cierto? Las arritmias, pues son eso. Cambios del ritmo normal de nuestro corazón. Cambios del ritmo normal de nuestro corazón. Principalmente, encontramos dos arritmias. La más común, que se llama la FB. ¿Qué significa FB? FB. Fibrilación ventricular. Eso, la fibrilación ventricular. Y la otra. La otra arritmia se llama la asistoria. La asistoria. Bien. Entonces, ¿quién me recuerda qué es la asistoria? No me van a decir que es la dificultad respiratoria. Muerte. O sin pulso. O sin pulso. Eso, más bien. Muy bien. La asistoria es la ausencia de latidos del corazón. Pero recuerden que el hecho de que esté en la asistoria no es significativo de muerte cuando se revierte, cuando vuelve a latir, cuando de repente hay otros signos de vida aún. ¿Listo? Podemos tener lesiones focales o lesiones difusas. ¿Listo? Lesiones focales o lesiones difusas. Lesiones focales, como en la necrosis directa, cuando tenemos algo que directamente llegó la onda eléctrica hacia el corazón y nos afectó. ¿Sí? Y difuso cuando de repente nos lesionó otro órgano que a consecuencia de esa lesión empieza a derivar problemas cardíacos. Como por ejemplo nos haya lesionado el riñón y el riñón empieza a no filtrar tóxicos y los tóxicos se quedan en sangre y esa sangre tóxica llega al corazón. Y genera una lesión difusa. Quiere decir que no es una lesión que se origine de manera directa, sino que es secundaria a otro proceso. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces recordemos que nuestro corazón es uno de nuestros tres órganos blanco principales. Por eso es muy importante. Las arritmias. Entonces aquí hablamos de las alteraciones del ritmo pueden producirse con corrientes relativamente bajas. Con 50 a 100 miliamperios, en el 50% de los casos son en el hogar, podemos de una vez tener una fibrilación ventricular. Entonces con una exposición de 50 a 100 amperios, que consideraría uno que no es mucho, ¿sí? Relativamente bajas lo determinan acá. Pues ya podemos hacer una fibrilación. Y una fibrilación no es compatible con la vida, no se puede generar un infarto. Porque el corazón no está haciendo su función de manera normal. ¿Cierto? ¿Cómo compensamos una fibrilación ventricular? ¿RCP? La RCP. Muy bien. Mientras tenemos el acceso al aparatico. ¿Cómo es que se llama? El desfibrilador. El desfibrilador. Desfibrilador. Bien, excelente. Entonces, fíjense que para el manejo de las areñas, pues necesitaríamos tener un desfibrilador. Pero como no lo vamos a tener a mano, nosotros vamos a hacer las veces del desfibrilador, haciendo un adecuado RCP. Una adecuada reanimación cardiopulmonar. Cuando se trata de las corrientes de alto voltaje, frecuentemente producen, ya no una fibrilación, sino una asistoria. ¿Qué vamos a necesitar para el manejo de una asistoria? Exactamente lo mismo. Inicio de RCP avanzado y desfibrilado. Claramente es mucho más fácil revertir una fibrilación ventricular a una asistoria. Sí, y claramente la exposición en la primera se debe a corrientes relativamente bajas, mientras que en la segunda se debe a corrientes de alto voltaje. En el caso de los rayos, ellos causan un standstill cardíaco debido a un automatismo miocárdico, puede retornar espontáneamente al ritmo sinusal. Entonces, en el caso de los rayos generados por corrientes eléctricas naturales, o tormentas eléctricas, existe esta variación cardíaca que se llama el standstill, que es como un automatismo del músculo del corazón, que puede de manera espontánea retornar a un ritmo sinusal. ¿Qué significa el ritmo sinusal? Ritmo normal. Siempre que ustedes vean que hablen de ritmo sinusal, significa ritmo normal. Buena nota, ya continuamos. Gracias. No hay lío, profe. Gracias. Gracias. Bien, muchachos, disculpen. Continuamos. entonces RCP y desfibrilador y en el caso de los rayos pues puede pasar lo del instante cardiaco que es ese retorno espontáneo al ritmo normal pero también puede que no pase, puede pasar una fibrilación o una asistoria y el tratamiento va a ser exactamente el mismo RCP o desfibrilador entonces fíjense en el caso de las arritmias este trazado que vemos acá sobre el papel de electrocardiografía es el que se conoce como fibrilación ventricular bien entonces ustedes ya más o menos saben cómo se representa el latido del corazón sobre una gráfica de un electrocardiograma cierto, lo han visto en monitores de pacientes así sea en televisión cuando viene la onda y sube y vuelve y baja y vuelve y sube y vuelve y baja de manera rítmica cierto esa representación pues es lo que se considera que debe ser normal y cuando el trazado se pierde y encontramos esto así como lo vemos acá pues de eso se tratan las fibrilaciones ventriculares bien los focos antirritmogénicos por necrosis miocárdica alteraciones de la concentración de sodio, potasio y adenosintrifosfato recuerdan cuando mencionamos el adenosintrifosfato ya le olvido no, eso nunca lo hemos mencionado el adenosintrifosfato es la energía de la célula que está mediada por la glucosa que nosotros consumimos listo y las bombas de sodio y potasio son las que nos dan la contracción miocárdica los cambios de permeabilidad de las membranas de celulares las lesiones anóxicas si hay paro respiratorio ¿qué es una lesión anóxica? una lesión anóxica significa una lesión por ausencia de oxígeno y cuando tenemos ausencia de oxígeno ¿qué pasa con la célula? se muere entonces lo vimos en la clase de shock la ausencia de oxígeno no permite una buena perfusión tisular y las células empiezan a morir y cuando mueren grave las lesiones anóxicas cuando hay paro respiratorio bien continuamos las lesiones vasculares también son muy importantes el lecho vascular por su alto contenido de agua es además un excelente conductor de electricidad entonces la electricidad y el agua son muy afines el agua es un medio por el cual la electricidad se puede mover y se puede hasta acelerar por eso una onda eléctrica al llegar a un vaso por donde fluye agua y sangre pues va a ser un excelente conductor de esa misma onda eléctrica los efectos varían según el tamaño del vaso mientras más grande el vaso o mientras más pequeño van a ser diferentes sus efectos en el caso de los grandes vasos dado su flujo alto pues disipan mejor el calor sin embargo pueden presentar lesiones en la medida con formación de aneurismas entonces ustedes han escuchado hablar de los aneurismas cierto si señor bien y generalmente los aneurismas son o congénitos o aparecen o personas que nacen con un aneurisma y hay otras personas que durante el transcurso de su vida pueden presentar un aneurisma si por qué porque tengan un daño vascular porque se le vaya generando la pared de la arteria pero fíjense que también se puede presentar un aneurisma secundario a una exposición a una onda eléctrica todos todos tienen claro que es un aneurisma todos lo han escuchado cierto los aneurismas pueden ser en el cerebro pueden ser en el abdomen pueden ser en el tórax en la piel en cualquier parte donde ustedes tengan una arteria pueden presentar un aneurisma entonces voy a dibujarles un aneurisma para que tengan claro qué es y no se les vaya a olvidar ahora no sé por dónde es que es esto ya voy a tratar voy a hacerlo con el mouse entonces me disculpan si el dibujo no queda muy claro vamos a dibujar un vaso sanguíneo esa es una arteria cierto si se ve clara bien resulta que en las paredes de las arterias hay unas túnicas o unas capas entonces todas las arterias tienen unas capas y esas capas son las que le dan la resistencia a ese vaso al interior de las arterias que vamos a encontrar glóbulos rojos glóbulos blancos plasma suero todo lo que tiene que ver con el agua la sangre cierto eso es lo que va a fluir por las arterias resulta que en algún nivel de ese vaso hubo un desgaste de esas túnicas esas paredes se desgastaron y empieza a suceder un efecto como cuando ustedes están inflando una bomba o una llanta que le sale un huevo o una pelota de esas de caucho que a veces le salía un huevo también han visto pasa exactamente lo mismo empieza a elongarse el sitio por donde la pared pierde como esa elasticidad o esas túnicas y el aneurisma empieza a inflarse como si fuera una tetilla de una llanta o de un globo o como ustedes lo quieran representar y tanto llega a distenderse a que se rompe ya entonces los aneurismas siempre van en la pared de un vaso a alguno de los dos lados si nunca han encontrado un aneurisma en las dos paredes siempre va a involucrar uno solo tendría que ser muy de mal ese paciente si eso es un aneurisma esa pared de este vaso se lesionó en este preciso espacio y se fue aumentando porque como aquí pasa como si fuera aire pero pues es líquido y sangre y aumenta esa presión y la capacidad de contener esa presión de esa parte en especial del vaso no existe se pierde la resistencia hasta que se rompe y al romperse pues se genera un sangrado y el sangrado es el que deriva con la muerte del paciente ¿qué me ibas a preguntar? Profe que si eso era similar como a una hernia y haz de cuenta la hernia lo que pasa es que aquí hay que tener claridad en qué es una hernia exactamente ¿viste? cuando tú ves una hernia ves como una tripa por fuera ¿cierto? pero la hernia no es la tripa la hernia es el defecto de la pared del abdomen por donde esa tripita se salió ¿sí? entonces claro si lo que lo que pasa aquí en el vaso es lo mismo se va inflamando se va inflamando hasta que se puede romper y al romperse y al romperse pues dependiendo el vaso puede llegar a ocasionar la muerte si se trata de una arteria principal recuerden que hasta un minuto a veces dependiendo de la arteria que sea en un minuto se puede sangrar ¿listo? ok gracias ¿cuál es un sitio donde sería uno muy triste tener una a un aneurisma? ¿el cerebro? sí pero el del cerebro genera síntomas y generalmente se puede corregir con un estén ¿sí? mientras que si es un aneurisma en la aorta que es la arteria más grande de nuestro cuerpo que sale del corazón y se dirige al tórax y al abdomen un aneurisma bártico es muy complicado ¿sí? solamente lo puede corregir un especialista en eso que tiene que ser un cirujano vascular entonces no es el cardiólogo no es el neumólogo no es el intensivista tiene que ser un cirujano cardiovascular ¿sí? y desafortunadamente en nuestro medio las especializaciones médicas están muy limitadas entonces conseguir un cirujano cardiovascular es si hay uno o dos en Bogotá o tres son muchos y los que hay pues van a estar muy ocupados por lo mismo de su demanda ¿listo? bien las lesiones musculares entonces aquí es donde hablábamos de la tetania recuerdan que que se contrae tanto el músculo que puede romper un hueso también encontramos algo que se llama la rhabdomiolisis que ocasiona una lesión de el miocardio ¿qué es el miocardio? ¿me recuerdan? ¿qué es el miocardio? ¿y con los músculos o algo así? mío es músculo sí señor mío es músculo ¿del corazón? claro el miocardio es el músculo cardíaco entonces fíjense que una lesión del músculo cardíaco secundaria a muchas cosas que se ven acá entonces hablábamos de que el corazón tenía lesiones focales y unas lesiones difusas este es un ejemplo de una lesión difusa ¿sí? entonces la rhabdomiolisis que es generada por radicales libres citoquinas flujos de iones asidemia e hipoperfusión van a terminar afectando el músculo del corazón ¿listo? la elevación enzimática aquí hay algo muy importante cuando nosotros tenemos una lesión del miocardio ¿sí? hay unas enzimas que se aumentan ¿sí? esas enzimas que se aumentan son para los médicos digamos que una fuente de información muy importante hay una que se llama la CPK ¿sí? y hay otra que se llama la troponina y hay otra que se llama la creatinina entonces imagínense todos estos todas estas enzimas tienen unos valores en nuestro cuerpo que son normales y nosotros los conocemos los médicos tenemos que conocerlos si nosotros sabemos cuál es el valor normal de esto pues cuando se nos aumenta nos van a generar una sospecha de algo ¿listo? les voy a poner un ejemplo cada que un cada que un músculo o cada que una célula muscular muere nosotros liberamos a la sangre creatinina ¿sí? esa creatinina es una sustancia de desecho esa creatinina es una sustancia de desecho y se tiene que eliminar por el riñón entonces resulta que ustedes van al médico y el médico les pide una creatinina si su creatinina es normal quiere decir que su riñón es normal ¿por qué? porque están o sea en sangre no deben haber cantidades de creatinina elevadas pero si su creatinina es elevada quiere decir que su riñón no la está eliminando bien ¿listo? entonces ese es un marcador importante para la lesión del riñón y la creatin fosfoquinasa o la CPK y la troponina son marcadores de la destrucción de las células del músculo cardíaco entonces cuando a una persona le da un infarto pues lo primero que hacen cuando llega a urgencia es tomarle un electrocardiograma ¿cierto? y el electrocardiograma pues puede mostrar cambios pero también le toman unas muestras de sangre troponina y CPK si la CPK y la troponina salen altas el médico dice que tiene un infarto sin necesidad de ver el electro y tiene que iniciarle el tratamiento bueno fíjense en esta lesión tan importante que tiene este paciente disculpe buenas noches compañeros hola hola Lidia buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Lidia buenas noches bienvenida si estás revisando los videos las grabaciones de las clases Lidia señor bueno te recomiendo eso igual a los que en algún momento por alguna circunstancia no alcanzan a estar pues en la totalidad de la clase que revisen los videos precisamente para eso se generó esa esa herramienta de montar las clases en forma de video de youtube bueno para poder repasar o los que no puedan estar que puedan asistir en algún momento del día bien entonces en esta lesión que nosotros vemos acá fíjense que ya ha tenido una sutura o sea ya ha tenido un manejo previo ya le ya le cosieron en brazos tuvo lesiones graves de quemaduras pero tuvieron que abrir la lesión también ¿por qué? porque estaba haciendo algo que se llama el síndrome compartimental quiere decir que entre músculos y músculos se aumentan líquidos y muchas cosas que inflaman mucho y no van a permitir estar al paciente tranquilo como si tuviera un edema o una inflamación allá y necesitara descomprimirse por algún lado entonces abren por segunda instancia y hacen una descompresión de ese de ese mecanismo que se llama un síndrome compartimental síndrome compartimental bueno aquí lo 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 explican quiere decir que que se generan muchas cosas primero pues tenemos mayor presión a nivel del músculo vamos a tener un edema o una inflamación de las células vamos a tener una hipoxia tisular o sea hay disminución del flujo de oxígeno en los tejidos podemos tener una isquemia una necrosis o una muerte del tejido sí y la rhabdomiolisis que es una destrucción masiva de ese músculo va a liberar la mioglobulina que son sustancias tóxicas como hacemos la descompresión de un síndrome compartimental cortando para que todo eso se libere y como que se soltara y se pudiera liberar esa compresión que se generan en los en los tejidos en el caso de los riñones entonces en el caso de los riñones pues la cosa no es diferente recuerden que el riñón ya hablamos del corazón ahora hablamos del riñón el riñón es otro de los órganos blanco importantes de nuestro organismo la lesión renal generalmente no es directa generalmente no es que llegue el rayo hasta el riñón pero puede pasar gran sensibilidad del riñón a la hipovolemia o a la hipoxia entonces cuando nosotros nos quedamos en hipovolemia o en hipoxia nuestro riñón es muy sensible ¿qué es una hipovolemia? ¿quién me recuerda hipovolemia? ¿recuerdan cuando hablamos de shock hipovolemico? hipovolemia es pérdida de sangre o pérdida de líquido o pérdida de agua todo lo que va en fluidos por nuestro cuerpo cuando lo perdemos por respiración por sudor o por sangre directamente nos va a generar una hipovolemia y la hipoxia es una disminución de qué? ¿oxígeno? la disminución de oxígeno que lo mediamos con el dedito y el aparato que nos decía si estábamos hipoxémicos ¿recuerdan? el que nos ponemos en el dedo y nos tiene que marcar más de 90 ese es el que nos indica si estamos hipoxémicos si no le está llegando oxígeno a los tejidos entonces cuando estamos en hipoxia o en hipovolemia pues nuestro riñón se vuelve un sienito ¿no? nuestro riñón se vuelve muy sencillo muy sencillo bien la falla renal está asociada a la precipitación de proteínas de proteínas musculares bueno precipitación de proteínas musculares ya les dije sobre todo la mioglobulina sobre todo la creatin un fosfoquinasa o el CPK la troponina la creatinina la hidratación es muy importante la alcalinización de la orina también generalmente la orina no es alcalina sino que es ácida ¿cierto? los médicos recomiendan mucho que la orina sea ácida entonces alguna persona que haya sufrido una infección urinaria de manera ocasional el médico le pudo haber recomendado utilizar vitamina C o ácido ascórbico dentro del tratamiento y eso se debe a que la orina mientras más ácida pues menos va a favorecer el cultivo de bacterias ¿listo? entonces nuestro riñón que es un órgano importante hay que cuidarlo para que no entre insuficiencia o falla renal como generalmente no tiene una lesión directa por la onda eléctrica pues tenemos que cuidar que no se den estas dos cosas ni la hipoblemia ni la hipoxia lesiones respiratorias entonces a nivel de los pulmones también podemos tener quemaduras podemos tener traumas ¿sí? tenemos lesiones de la vía aérea interrogarlo siempre compromiso del drive central lesión de la médula apnea secundaria compromiso de los músculos respiratorios edemas pulmonares y traumas pulmonares asociados aquí hay muchas cosas o mucha información más bien tenemos una imagen de una radiografía de tórax en esta imagen claramente no se trata de un electrocutado pero si es una imagen con alteraciones los pulmones se deben ver muy muy negritos ¿sí? y lo único que uno debe ver blanco son las líneas por donde van las la parte vascular y aquí claramente tenemos un moteado blanquecino este paciente debe tener una bronconeumonía bilateral o un problema de edemas pulmonares líquido libre en los pulmones tiene una patología pulmonar pero claro no solamente se da por la electrocución si nosotros tenemos una lesión en nuestra médula podemos generar un problema respiratorio si tenemos apneas secundarias o sea quedarnos sin respiración podemos generar compromisos respiratorios si dentro de los músculos que afecta el choque eléctrico no solamente está el de los brazos por donde entra sino también los músculos respiratorios pues vamos a afectarlos los edemas pulmonares son inflamaciones por líquido en los pulmones y podemos tener traumas también asociados que el paciente después de la electrocución se cayó y tuvo un trauma de tórax todo eso hay que revisarlo y evaluarlo muy bien asegurar la escena ¿estaban copiando? ¿me devuelvo o no? o continuamos no sé no me fijé bueno sigamos asegurar la escena claramente aquí no hay ningún sistema de seguridad ocupacional bien cuando vamos a hablar del tratamiento pues tenemos que hablar de las diferencias en el triage ya tenemos claro el concepto del triage es una clasificación en el caso de los primeros auxilios y el socorrismo lo clasificamos en colores recuerden el verde el amarillo el rojo paciente crítico recuperable reanimación diferente vía aérea con inmovilización del cuello y manejo de líquidos dependiendo de las pérdidas esto es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de la atención en los primeros auxilios según las guías hay que valorar el estado vascular de la extremidad cuando se trata de una extremidad necesitamos revisar ese estado vascular ¿cómo revisamos nosotros el estado vascular de una extremidad en pies o en manos? ¿cuál es la técnica? con algo muy sencillo el llenado capilar la coloración el llenado capilar y la coloración pues nos ayudan a valorar el estado vascular de la extremidad en los dedos de los pies podemos hacer lo mismo que en los dedos de las manos es pichar y ver que sean dos segundos el retorno de sangre hacia ese sitio ¿listo? como uno mismo no puede hacer el ejercicio puede probar con un tercero o alguien en la casa y seguramente se van a dar cuenta que en los pies pasa lo mismo que en las manos vamos a tener un llenado capilar después de una digitopresión cubrimiento de las heridas esto ya lo hablamos cuando hablamos de heridas y hemorragias que siempre vamos a tener vendas apósitos y todo ese tipo de dispositivos y cuando no nos tuviéramos que utilizamos prendas limpias para cubrir las heridas no iniciar antibióticos y no realizar debridamiento el inicio del antibiótico y el debridamiento solamente se va a hacer después de una valoración inicial en el interior de un centro médico hospitalario todo lo demás hace parte del manejo inicial en la escena seguramente va a necesitar antibióticos así sea de manera profiláctica quiere decir que muchas veces a uno le dan antibióticos por si acaso le va a dar una infección mejor le damos antibióticos como profilaxis entonces el término profiláctico significa como prevención entonces si yo veo que esta lesión que me están mostrando aquí en la imagen al tercer día se me va a poner roja y yo digo no mejor cubramoslo con cefalexina porque este paciente se nos va a infectar entonces de manera preventiva yo mando un antibiótico ese antibiótico se llama antibiótico profiláctico no el antibiótico terapéutico que es cuando ya está la infección instaurada ¿de acuerdo? bien criterios de hospitalización entonces ¿cuándo tenemos que hospitalizar a un paciente? cuando tenemos pérdida de la conciencia perdón siempre sí o sí toca hospitalizar cuando tenemos una disritmia documentada en la escena ¿quién me explica eso? disritmia documentada en la escena cuando tuvimos entonces asistorias o fibrilación ¿cierto? cuando tenemos un electrocardiograma anormal en el momento en que ingreso al servicio de urgencias entonces si al momento de ingreso le hacemos un electro y nos muestra la normalidad pues claramente hay que hospitalizarlo pero si después de la admisión ha tenido alteraciones del ritmo mientras se monitoriza en la sala en la sala de urgencias también para eso son esos electrodos que vimos en la imagen que tenía el paciente en el pecho para colocarle un monitor y que el monitor todo el tiempo en una pantalla de computador nos esté mostrando cómo se comporta ese registro eléctrico del corazón esos latidos ¿listo? que se van a ver así en el caso de las tormentas eléctricas les traigo esta imagen que bueno algunos recordarán otros no habrán conocido otros no habrían nacido no sé en el 2002 fallece Carepa Gavilla que era un futbolista muy reconocido en Colombia cuando se encontraba en un entrenamiento en una sede campestre de Pance ¿se recuerdan? no, ni idea quién era de más bueno otros no otros estaban muy chiquitos pero pues si ustedes buscan en Google Carepa Gavilla claro era un futbolista profesional colombiano y murió a consecuencia de una descarga eléctrica por un rayo bien vamos a hablar rápidamente estas gráficas a veces suelen ser un poco aburridas vamos a mencionarlas pero hay que hacer una diferenciación entre el alto voltaje y los rayos y el nivel de energía entonces el nivel de energía de un rayo siempre es muy alto mientras que el de alto voltaje va a ser al bajo los tiempos de exposición en el caso del rayo es muy corto o es muy instantáneo ¿sí? eso es la velocidad de la luz así mientras que en el alto voltaje casi siempre es prolongada una persona puede quedar ahí pegada a la fuente de alto voltaje en el rayo no le pegó y salió dentro y salió la senda el flash over o el orificio es como la característica del orificio de entrada del rayo ¿sí? en el caso del alto voltaje va a ser más profundo va a ser más intenso las quemaduras pueden ser superficiales menores y en el alto voltaje pueden ser profundas y mayores en el caso del corazón los rayos pueden generar asistoria y un paro entonces fíjense que aunque las lesiones se han visto más marcadas en el alto voltaje en el punto de vista cardíaco es más letal el rayo que el alto voltaje ¿sí? entonces un rayo puede generar un paro cardíaco o una asistoria mientras que en el alto voltaje el paciente puede quedar en fibrilación y tenemos chance de recuperarlo en el caso del tema de los riñones es raro una lesión renal y en el alto voltaje sí podemos tener mioglobuluria o insuficiencia renal aguda una falla del riñón traumas cerrados es una onda explosiva y en el alto voltaje pues genera caídas y las caídas son las que se derivan en traumas de otros sitios del cuerpo entonces evitar refugiarse bajo los árboles pues eso lo han dicho siempre ya la gente igual no hace caso ¿cierto? en las zonas urbanas pues donde vivimos nosotros pues la mayoría de las zonas urbanas tienen para rayos mientras que en las zonas rurales no es mucho más fácil vamos a leer esto rápidamente el sistema cardíaco genera fibrilaciones ventriculares asistolia hipertensión de las arterias taquicardias cambios de las ondas de este TIST hace referencia a la onda que marca en un electrocardiograma y contracciones ventriculares prematuras infartos agudos de miocardio o sea son lesiones importantes y graves en el sistema nervioso central podemos encontrar debilidad amnesias o pérdida de la memoria confusiones lesiones intracranianas pérdidas de la conciencia afasias que es pérdida del tono de nuestras tracciones paraplegia o cuadriplegia que hace referencia a que podemos perder la movilidad de las piernas o de las piernas y los brazos daños de la médula espinal y extremidades sin pulso en los ojos y en los oídos podemos tener una perforación timpánica el timpano de los oídos se nos puede perforar podemos tener otitis medias agudas secundarias que son inflamaciones del oído medio tinnitus han escuchado el término tinnitus y lo conocen el tinnitus es ese pito que escucha uno por allá que a veces está uno quieto y de pronto escucha un pi en uno de los dos oídos eso se denomina tinnitus son ruidos involuntarios que escucha uno y que no provienen del exterior como todos los ruidos que uno percibe sino que es un ruido que como que se activa ya solito ese es el tinnitus generalmente es transitorio una sordera temporal o permanente las pupilas se pueden dilatar o no van a ser reactivas a la luz puede haber una ceguera transitoria podemos tener inflamaciones de la córnea uveitis hemorragias vítreas y cataratas las cataratas son muy frecuentes en las quemaduras por corriente la piel quemaduras lineales o puntuales de espesor parcial o total y otros vamos a ver la mioglobulinuria que es ese aumento de las lesiones musculares genera esa proteína en la orina vamos a ver mialgias que es un dolor muscular hipotermia que es disminución de la temperatura del cuerpo y traumas cerrados y fracturas eso es lo más común que vamos a encontrar ante una exposición fíjense esta figura de la derecha o esta imagen como se ve como mapeado el sitio por donde entró la onda eléctrica ¿si? entonces se alcanza a ver sobre la piel como se dispuso ese rayo al interior del cuerpo o esa onda eléctrica y en este caso pues también se generaron quemaduras pero es diferente el tipo de lesión una por alto voltaje y la otra por un rayo tratamiento evitar la fasiotomía fasiotomía quiere decir quitar las membranas que recubren los músculos solo cuando tengamos el síndrome compartimental antitetánica si las quemaduras son las eraciones dependiendo pues hay que dar una dosis de antitetanos que eso hace que el músculo relaje y no tenga esas contracciones que genera el choque eléctrico no tratar la hipertensión a menos que evidenciemos lesiones de órgano blanco quiere decir que la hipertensión generada por una exposición a una fuente eléctrica es transitoria continuar ventilación hasta declarar la muerte cerebral después de muerte cerebral ya no hay nada que hacer porque recuerden que las neuronas después de morir no se regeneran las convulsiones generalmente mejoran cuando se restaura la oxigenación cuando llega oxígeno al cerebro si persisten hay que utilizar los fármacos habituales para una convulsión hermia solan y otros medir la agudeza visual revisar que el paciente esté viendo bien de lejos y de cerca que no tenga miopía hipermetropía estigmatismo y todas esas alteraciones que se generan en relación a la agudeza de la visión y vigilar la hipotermia bien bueno muchas gracias muchachos vamos a vamos a parar aquí la presentación del video y continuamos aquí un momentito vamos a parar vamos a parar vamos a parar